Pero lo que hay que jurungar, como dice en algo popular, en este video que vamos a ver en este momento, se dice que sería interesante investigarlo, porque hay un diputado de la Asamblea Nacional que ando también por ahí que llegó en este momento, que va a hablar también de ese tipo de cosas. Primer video de la noche y vean lo que sucedió en el Ávila, lo que quedó, lo que se llevó la tempestad. Vale, lánzate con el video. Mira, bueno, ahora vamos a hacer un recorrido precisamente en esta área. Esta área que ustedes están observando en este momento, hasta hace unos días atrás, las personas que vienen los domingos acá a hacer ejercicio, a hacer deporte, caminan mucho por este sector. Vean ustedes cómo quedó este árbol, que también, estos árboles, para que ustedes lo sepan, han sido cortados por personas que en momentos de manifestación han llegado y han cortado los árboles y han trancado las avenidas, también talando los árboles, pero esta vez los han incendiado este sector. Vete por aquí, Aquilio, quiero que la gente vea en este momento. Vean por aquí. Toda esta zona fue devastada por este incendio, que las personas de mano inescrupulosa hicieron otra situación. En esta alcantarilla, que ustedes ven en este momento, nos comentaron algunos técnicos por acá, fuera de cámara, que desde acá hasta acá, vean por aquí, pasa lo que es el cableado, que se distribuye hacia parte de la Gran Caracas, que generan estos transformadores y estas torres que ustedes ven de fondo. Vemos la destrucción, también, de mucha vegetación en el área, alrededor de 150 a 200 metros cuadrados, han sido devastados por este incendio de mano inescrupulosa. Se dice que fue provocado por algunos sectores. Y vean ustedes, acá, la fauna también de las aves que hacen vida en este sector. Ponme esta cámara por aquí, Aquilio, allá. Como fue devastada, o sea, en el incendio, un ave, no sabemos, un ave de gran tamaño, de esa que hacen vida por acá. Vean esto por acá, en este momento. Miren ustedes, estamos haciendo el recorrido para que ustedes vean el daño causado por estos grupos terroristas, estos bambú, y todo esto, miren. Estamos a menos de 20 metros de esta estación eléctrica. Y es muy evidente, porque esto fue un acto causado por manos asesinas, por manos que han intentado, en los últimos días, generar situaciones de terror en nuestra queridísima ciudad capital. Fíjense, empezaron con el tema de la plaza del Parque Carabobo. Y luego ha empezado una ola de asesinatos a guardias, estudiantes, a la población en general. Es decir, ¿qué concepto de patria tienen estos seres, si es que se les puede llamar seres humanos? Yo creo que ahí no hay raciocinio, no creo que ahí hay sensibilidad social. Mire, ¿qué opina usted de que en los últimos días han venido personas, han incendiado el ave, la mano, el culpuloso? ¿Qué opina usted de eso? Mira, a mí eso sí me parece mal, porque uno viene del cerro, deja disfrutar, hace ejercicios, a caminar un rato. Pero mira, hay gente mala y miren, ¿qué puede hacer uno? Porque siempre hay personas que buscan hacer el mal, pero creo que la mayoría pensamos hacer el bien y por lo menos hemos participado en sembrar árboles. Una vez que la temperatura baja un poco, entonces se puede empezar a sembrar árboles. Y si todos colaboramos, se puede volver a rescatar lo que se perdió.